Hola chicos, a todos los Scouts, todo en general. Bueno, nosotros somos de Managua, Nicaragua, somos el Grupo 08 San Francisco Javier. Estos son mis compañeros, Michael Fernanda, mi nombre es Josely. Nuestro grupo ya tiene ocho años y ahorita andamos en San Rafael, un departamento de nuestro país. En este caso les explicaré los colores de la pañoleta de nuestro grupo 08 San Francisco Javier, Nicaragua, Managua, La Buca. Exactamente, el color rojo significa pasión por ser Scouts. El blanco, la paz. El amarillo, fe, espiritualidad. El anaranjado, el fuego, el voluntariado. Ya sé, ya sé. Ahora nosotros para que ya sepa nos reunimos en la Universidad Centroamericana en Managua, la capital de Nicaragua. Para todos, si quieren venir, al igual que nuestros compañeros argentinos, aquí serán súper recibidos en Nicaragua, en nuestros campamentos, con nuestros compañeros. Todo el mundo que quiera venir, ya saben, Nicaragua es el mejor destino que tienen. En Nicaragua, en turismo, en belleza, en ecología, en naturaleza, los invitamos. Y ya saben chicos, ánimos, seguimos ayudando a nuestra tierra, a nuestra bella naturaleza. Y saludos a todos los Scouts. Y siempre listos. Los queremos. Saludos. Bye. 08 San Francisco Javier, siempre. Nicaragua, listo, listo, siempre.